Se ha ido con solo 33 años y ha dejado un vacío devastador en su familia. Inés Zorreguieta, hermana menor de Máxima de Holanda, fallecía este jueves en su apartamento del barrio porteño de Almagro. Según confirmaban fuentes policiales, el suicidio era la causa de su muerte. Carmen Cerruti, su madre, era quien, en torno a las 10 la noche, encontraba su cuerpo colgado de una puerta con un cinturón. Una escena devastadora que nadie, en principio, podría haberse imaginado. Sin embargo, tal como ha confirmado Aluc el periodista argentino Gabriel Brastero, Inés en alguna ocasión había insinuado que quería quitarse la vida. Los motivos que han llevado a la hermana de la reina holandesa a tomar esta decisión se desconocen, pero para nadie era un secreto que Inés tenía problemas. Afortunada en lo profesional, su vida personal no era especialmente buena. Ya en su adolescencia sufrió trastornos alimenticios y la depresión no era una desconocida para ella. Pese a que Máxima siempre fue uno de sus grandes apoyos y luchó por que Inés se trasladase a los Países Bajos, la terquedad de la joven fue más fuerte. Pese a todo, la Benjamina de Jorge Zorreguieta no siempre se sintió desdichada. En 2009 el destino quiso que se trasladase a Panamá y las flechas de Cupido se cruzase en su camino cuando ejerció como analista de investigación de las Naciones Unidas en el país. Fue allí donde entabló una relación muy especial con un compañero de trabajo, que, sin embargo, se truncó en 2012 de manera traumática y que llevó a Inésita a solicitar de nuevo el regreso a Buenos Aires. Pese a que el amor se le acabó, sus secuelas fueron devastadoras. Inés empezó a trabajar para Macri y los medios especularon con que la joven podría haber obtenido el puesto por enchufe. La prensa se cebó con ella y acabó internada en uno de los centros psiquiátricos más prestigiosos del país. Aunque nunca hubo partes médicos oficiales, el ingreso de Inés en la clínica Abril fue, en teoría, por sus problemas de alimentación y una fuerte depresión. Sus continuos cambios de peso y su carácter inestable le pasaron factura a todos los niveles. También su último bache sentimental, que la dejó, más vulnerable, si cabe. Máxima, muy unida a su hermana pequeña, demostró su preocupación con viajes privados a Buenos Aires, mucho más frecuentes de lo habitual, que además aprovechaba para visitar a su padre enfermo. Durante los últimos años, Inés ha vivido sola en su apartamento de Almagro. No se le ha conocido relación alguna desde su ruptura con aquel compañero de trabajo y la joven se refugió en su vida laboral y en su familia. La misma que hoy llora su prematura muerte. La reina de los Países Bajos emprendió el viaje más triste de su vida. Máxima Zorreguieta llegará a Buenos Aires a enterrar a una hermana, a la pequeña, a su favorita. Inés, Inésita para todos en la familia, se quitó la vida la noche del miércoles. Sufría otra depresión, una más de las que en su corta vida afrontó como pudo. A los 33 años, edad fatídica en la historia de las almas demasiado vulnerables al dolor, escribió el fin de su propia historia. Sola, en su apartamento fronterizo entre los barrios porteños de Almagro y Caballito, Inés dejó escrito en muchos papeles cómo sentía su caída al vacío. La nueva crisis la acorraló con más fuerza que nunca y en esta ocasión, se dio por vencida. Su muerte, según los primeros informes, se produjo por asfixia como consecuencia de su propio ahorcamiento. En alguna ocasión había insinuado que quería quitarse la vida. Los motivos que han llevado a la hermana de la reina holandesa a tomar esta decisión se desconocen, pero para nadie era un secreto que Inés tenía problemas. Afortunada en lo profesional, su vida personal no era especialmente buena. Ya en su adolescencia sufrió trastornos alimenticios y la depresión no era una desconocida para ella. Pese a que Máxima siempre fue uno de sus grandes apoyos y luchó por que Inés se trasladase a los Países Bajos, la terquedad de la joven fue más fuerte. Pese a todo, la Benjamina de Jorge Zorreguieta no siempre se sintió desdichada. En 2009, se ha ido con solo 33 años y ha dejado un vacío devastador en su familia. Inés Zorreguieta, hermana menor de Máxima de Holanda, fallecía este jueves en su apartamento del barrio porteño de Almagro. Según confirmaban fuentes policiales, el suicidio era la causa de su muerte. Carmen Cerruti, su madre, era quien, en torno a las 10 la noche, encontraba su cuerpo colgado de una puerta con un cinturón. Una escena devastadora que nadie, en principio, podría haberse imaginado. Sin embargo, tal como ha confirmado Aluc el periodista argentino Gabriel Brastero, Inés Enals. Aunque nunca hubo partes médicos oficiales, el ingreso de Inés en la clínica Abril fue, en teoría, por sus problemas de alimentación y una fuerte depresión. Sus continuos cambios de peso y su carácter inestable le pasaron factura a todos los niveles. También su último bache sentimental, que la dejó, más vulnerable, si cabe. Máxima, muy unida a su hermana pequeña, demostró su preocupación con viajes privados a Buenos Aires, mucho más frecuentes de lo habitual, que además aprovechaba para visitar a su padre enfermo. Durante los últimos años, Inés ha vivido sola en su apebe. El destino quiso que se trasladase a Panamá y las flechas de Cupido se cruzase en su camino cuando ejerció como analista de investigación de las Naciones Unidas en el país. Fue allí donde entabló una relación muy especial con un compañero de trabajo, que, sin embargo, se truncó en 2012 de manera traumática y que llevó a Inésita a solicitar de nuevo el regreso a Buenos Aires. Pese a que el amor se le acabó, sus secuelas fueron devastadoras. Inés empezó a trabajar para Macri y los medios especularon con que la joven podría haber obtenido el puesto por enchufe. La prensa se cebó con ella y acabó internada en uno de los centros psiquiátricos más prestigiosos del país. Apartamento de Almagro. No se le ha conocido relación alguna desde su ruptura con aquel compañero de trabajo y la joven se refugió en su vida laboral y en su familia. La misma que hoy llora su prematura muerte. La reina de los Países Bajos emprendió el viaje más triste de su vida. Máxima Zorreguieta llegará a Buenos Aires a enterrar a una hermana, a la pequeña, a su favorita. Inés, Inésita para todos en la familia, se quitó la vida la noche del miércoles. Sufría otra depresión, una más de las que en su corta vida afrontó como pudo. A los 33 años, edad fatídica en la historia de las almas.